Yo creo que ya se terminó la audiencia, la jueza se reservó el fallo porque ella dice que hay muchos videos que ella tiene que ver. Por ejemplo, nosotros solamente publicamos 7 videos como de la gente para probar. En realidad ya la víctima habían dicho que nuestro representado no lo había agregado, incluso lo dieron por escrito que no lo había agregado, pero aquí ellos dijeron que sí, entonces nosotros le probamos a la jueza que en realidad han cambiado las versiones. Entonces hoy nos sorprendió que en la denuncia original ellos nunca hablaron de que nuestro representado supuestamente destruyó propiedad privada. Y hoy aquí lo dijeron, entonces es una cuestión de incoherencia, que han querido primero involucrarlo a él cuando en realidad no lo escribió, y segundo que han querido decir que usó armas cuando en los videos no se ve ningún tipo de arma. Y lo otro que ellos han querido decir es que nuestro representado vino de Estados Unidos a eso, de que supuestamente a ejecutar y a quitarle la vida al señor Darrof, que es falso, porque las mismas víctimas dijeron en sus interrogatorios y todo, que cuando el señor Hernández llegó al estudio preguntó por qué halló. O sea, todo es que él estaba preguntando por ella porque ella le mandó la ubicación, y él fue a buscarla, a recogerla a ella, y cuando él no la recogió entonces no fue, y cualquier altercado ocurrió entre las personas y obviamente la seguridad de él. Y él no tiene ningún tipo de responsabilidad con relación a esos hechos, porque nadie es responsable por el derecho de otro. Además de ese punto, ¿qué otro detalle de Levantes salió a deducir de Jailín respecto de la agresión supuesta que cometió Tricachi contra ella? Mira, es que ese es el tema. El tema es o el motivo de Tricachi ir al estudio es ella, o es, falsamente lo que yo han querido decir, que él fue a buscar a este señor cuando él no lo conocía. O sea, ¿qué razón tiene él para ir a ese estudio que no sea a buscar a su pareja? Entonces es algo que se cae de la mano. Reitéranos la fecha y el... El martes a las 3 de la tarde. Gracias.